Comenzamos el día de hoy el martes Son las 12.20 El curso de introducción al pensamiento crítico del trimestre 16O El grupo se dio originalmente para el 18 Tengo aquí la lista de los 18 Fernanda Aguilar, José Manuel Alonso, Victoria Un gran deseo que contesten Requerido Victoria Bautista, Fernando Cortés, Lisset Rocío, Monserrat Daza, Jean-Pierre Espinosa, Jorge Gerson Gutiérrez, Ana Ligia Guzmán, Marlene López, Denis Marguerado, Lucimaria Bautiz, Gerardo Peralta, Juan Fernando Perea, Jenny Ferreyes, Erick Alejandro Sánchez, José Alberto Santiago, Román Vázquez ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Uno? ¿Nada más? ¿Okey? ¿Alguien más? No, nada más ¿Los demás? Bueno, veo bancas de seis ¿Entonces no estás inscrita? No ¿Causa? Es que hay que tener una discusión de los créditos Las discusiones de los créditos ¿El paciente de los créditos? 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 No ¿El paciente de los créditos? Correcto Si, el curso es de... Son cuatro horas en la semana, por lo tanto son ocho créditos Dicen que no es... ¿Qué son? Cuatro horas de teoría No tiene horas de práctica No sé qué sea eso Porque si el pensamiento crítico no se practica No funciona Bueno Es un curso optativo De las instituciones de la Universidad Experimental Todo está dentro de la Universidad Experimental ¿Si hay algunos que están hablando de la Universidad Experimental? ¿No? Suele sucede Eh... Y el objetivo oficialmente dice que al finalizar el curso Realmente sea capaz de utilizar las ambas básicas de crecimiento crítico y de instituciones basados en evidencias En los principios de la ciencia y del método científico Hay una frase que no me gusta a mi Aunque es muy popular que es esta El método científico como si fuera el único método científico Más o menos hay una serie de recomendaciones Generales Que dependiendo de lo que uno De lo que uno quiere encontrar evidencias Tendrá que hacer variantes Bien Eh... Y hay... Utilizar el pensamiento crítico en la biología experimental Principalmente Pero no solamente en eso De hecho hay dos corrientes generales del pensamiento crítico Una que viene al lado de la filosofía Y la principal herramienta es el discurso Se estudia el discurso Se estudia el discurso Las técnicas del discurso Los pensamientos del discurso El significado del discurso Y... Se discuten temas de lo que sea La filosofía es el amor al conocimiento La filosofía es el amor al conocimiento El orquésis Filosofía Eh... Y se conoce a través de la... La observación y la discurso Principalmente En filosofía Pero se... La principal herramienta es el discurso Entonces... Ah... Se argumenta Para construir el discurso Y con base en la argumentación del discurso Se... Llegan a las conclusiones O a las interpretaciones de la... Vamos a decir... De la profesión por ejemplo De los temas de la profesión Eso sería en la filosofía Pero la biología experimental es una disciplina Así que llamamos ciencia científica O sea, del hablar de la ciencia Porque existe incluso el método científico O los métodos de la ciencia Yo prefiero hablar de los métodos de la ciencia Porque son diversos Aunque hay generalidades Hay patrones comunes Pero... Esos patrones Pueden variar dependiendo de lo que Uno esté tratando de conocer Uno esté tratando de... Entender o interpretar No es lo mismo Incluso en biología Hacer preguntas Sobre el comportamiento De un organismo Que es sobre la evolución del organismo O podemos hacer experimentos de evolución La paleontología es una disciplina Que está... Es el empalme de la biología y la arqueología Que es la paleontología Literalmente el estudio del pasado El estudio del antiguo En particular de los organismos antiguos Y lo hacemos con base en fósiles La paleontología sería una ciencia Que utilizaría el método científico Podríamos hacer experimentos en paleontología Pues suena... Un poco complicado Tal vez imposible Y si en cambio queremos entender El comportamiento de un organismo Podemos manipular su entorno Para ver cómo cambia su comportamiento Entonces... Hay... Observaciones... Que permiten conocer A través de la manipulación de la naturaleza A eso le llamamos experimentación De ahí la biología experimental O... Hay... Conocimiento que sufre de la observación de la naturaleza Sin manipularla Porque... No es posible manipular O... No sé si nuestros físicos Eh... Manipulen supernovas Para tratar de tener confusión Parece que no Bien... Entonces... Eso creo que Nos aclara un poco En cómo Eh... Con base en que Obtenemos evidencias Utilizando los físicos de la ciencia Los métodos de la ciencia Esos métodos Ok... ¿Quiénes usan este... Método científico O los métodos de la ciencia? Los métodos para conocer Para emitir juicios Basados en evidencias ¿Quiénes realizan la ciencia Y los métodos científicos Y los métodos de la ciencia? Decíamos que los filósofos ¿Los utilizarían? ¿Los utilizarían? ¿Los utilizarían? Aparentemente no Aparentemente no ¿Alguien más utilizaría la ciencia? Los métodos de la ciencia Para... Para emitir juicios Con base en evidencias Para eso Si me voy a permitir Presentarles Espero que les mencione Ya me conecté El programa del curso Entonces ¿Cómo abordar esas... ¿Cómo alcanzar las metas planteadas en los objetivos? ¿Cómo aprender? ¿Cómo conocer qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo entenderlo y cómo usarlo? Para eso Les estoy proponiendo Un programa de actividades A lo largo del trimestre Que representarán Que representarán algunas Si actividades Otras Discusiones Otras Un poco Presentaciones en parte Información Gráfica Auditiva Etcétera A través de Plantear preguntas Eh... O presentar casos O fenómenos Que podemos discutir De... Por Allen Podríamos hablar de De... 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 ... Me襲ón Lo que proponen a los que llaman conspiranoicos, los que dicen que en el Vaticano hay sociedades secretas, que los mazones manejan el mundo, que nunca fueron los estornados a la luna. Podemos hablar o plantear la búsqueda de evidencias sobre la existencia de espectros, la existencia de la eliminación, de la vitaminasis, de la presión remota. Podemos preguntar sobre las llamadas misiones alternativas, si habrá vida afuera de la Tierra y existen los ovnis, bueno los ovnis existen, o bueno más si los extraterrestres existen y están presentes en la Tierra. Son preguntas que son válidas, pero serían materia de la ciencia. La ciencia y los métodos de la ciencia o método científico, ¿permitirían ser preguntas sobre estos temas o es materia de tiempo? Este es el mapa general, esta información la pueden encontrar en un sitio web que abrí, no hace mucho tiempo. Es mi sitio web oficial de la UAM, a lo mejor ya lo conocen ustedes, ahí está. Y en la parte de abajo pueden observar los cursos de estudios y sistemas de estudios participando como profesor. Y está ahí el curso de inclusión al pensamiento crítico. Si hacemos clic en pensamiento crítico, se abre una pestaña donde se abre el sitio web del curso de pensamiento crítico. Y lo que vimos en el documento que se mostró anteriormente, está accesible a la izquierda. Aquí está, en ese medio. Entonces ahí pueden consultar ustedes la temática del curso. Para mantener comunicación hay un correo electrónico que está indicado en el sobrecito aquí a la izquierda. Ahí hacen clic y entonces pueden abrir su cuenta del correo electrónico y comunicarse a la dirección que está ahí codificada. Y pues ese medio, pueden usar medios más modernos. Por ejemplo, porque el correo electrónico es del siglo pasado. Es del siglo XX. La situación suena hace mucho, ¿no? El siglo pasado. Hay instrumentos, herramientas y servicios que corren por internet que fueron creados en este siglo. Es más, tienen alrededor de 10, 15 años con mucho. Es lo que llaman la gente del medio como la web 2.0. Aunque ya el mundo está en la web 3.0. Y para eso abrí yo una cuenta. No es esta. Ahí está. Esta es una cuenta de Twitter que tengo. Tengo también esta otra. Esta es para fines especialmente de repos. De la parte universitaria. Aquí tengo que actualizarlo. Dije el trimestre de 16P. El trimestre pasado también. El turno del curso de introducción a la pensamiento crítico. Este trimestre también. Entonces es el... Aquí está. Ahí estoy anunciando precisamente que es el tema de hoy. ¿Correcto? No, mentira. Es de ayer. Sí, esto es la astrobiología. Ok. Vamos acá. Aquí está. Pensamiento crítico. Semana 1. Sí. Pensamiento crítico. Pensamiento mágico. Pensamiento científico. Eso es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Pero para eso les sabía yo plantear una pregunta. Otro curso estudiado es de física biológica. Se será hoy en la tarde. Y este... ¿Qué? Yo matemáticas. Y les digo ya el otro es la astrobiología. Bien. Bueno. Entonces, yo aquí pongo avisos respecto a los cursos. Les puedo decir, chicos, no olviden, mañana ya salgo. O sea, no voy a llegar, estoy en un cotidiano. Ya ves que las cosas suceden en esta ciudad. Yo lo sé. Más interesantes. Y también otro medio de comunicación. Este es más constante. Es... Estoy... Desde hace ya cuatro años estoy usando Facebook para apoyar los cursos aquí en la universidad. Y poder abrir un espacio más allá del aula. A través del cual podamos mantener nuestra comunicación, intercambiar comentarios, opiniones. Está un poco dentro de esto. Ahí está el aula. Bueno. Yo... Le doy que por línea es para este momento que ya tiene cinco meses. O vale. ¿Eso será cierto o será cuento? Sería una pregunta del pensamiento. Bien. Grupos. Ah. Yo he usado grupos de Facebook para... Es más, esta es un puerto. En este anterior, 16P. Para poder, les digo, mantener esta comunicación. Y por aquí está el grupo de nuestro curso. No, ya me pasé. Sí, sí. Sí. 15 o, 16 o, 18 día. Más abajo. Ah, sí, cierto, usted lo ve mejor que yo Me refiero al pensamiento crítico Entonces aquí Vamos a Aquí está la mención del grupo Cuál es el objetivo Y este es el tema de Hoy en cuanto a ¿Por qué el pensamiento crítico? ¿Y qué y cómo se puede usar? ¿Quién lo puede usar? Y para eso les quiero compartir Espero que corran Esta Cierra Es una película Que está basada En un programa Un viejo programa de televisión De la época de los 50 De hecho fue un capítulo Como una especie de telenovela Es norteamericano originalmente Y está, en este caso, doblada al español No, 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 no Gracias. 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 Gracias.